Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a mi canal, JorginhoASMR Bueno, aquí estoy otra vez y lo que voy a hacer hoy en este video son algunos sonidos y espero que se relajen y ojalá se puedan dormir Así que eso, espero que les guste este videito, videito, videito Así que comencemos Voy a empezar con el famoso gotero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Bueno, empezó a cacarear el gallo como siempre. Y ya está. 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 Y ya está.